Bueno, muchísimas gracias. Yo antes que nada lo que quisiera hacer es agradecer a las autoridades del país la apertura que han tenido desde el principio con respecto a este tema. Yo llevo solamente cinco meses en el país y parece que estuviera ya dos años porque desde que llegué me han abierto las puertas y hemos podido hablar abiertamente sobre los temas que son relevantes y definitivamente este tema ha sido uno de los que ha calado fondo que la ONUDI está impulsando y que definitivamente hemos visto que los ministerios a nivel transversal le están dando muchísima fuerza. Así que agradecer a las autoridades primero del país todo el esfuerzo que están haciendo para que las instituciones de Naciones Unidas nos sintamos cómodas de trabajar aquí. Por otro lado también quisiera agradecer a los organizadores del evento. Yo creo que como se habrán dado cuenta, está hecho de una manera muy temática en línea con el evento. Han visto la parte del área demo, han visto todo el tipo de decoración que tenemos. Así que agradecer también el trabajo de toda esta gente. Ellos saben quiénes son por su compromiso y por su trabajo. A los oradores, muchos de ellos hemos tenido que llamarlos personalmente para garantizar que están cualificados y que son gente que puede aportar mucho. Agradecerles la disponibilidad y las ganas de compartir y de enseñarnos realmente. Y por último a ustedes. No sé cuántas personas me han pasado números, la cantidad de gente que está viniendo durante estas últimas semanas. Y nosotros encantados de que tengamos una audiencia tan grande y lo cual muestra que obviamente el país tiene interés en este ámbito. Este es el año de la economía circular. Hemos tenido el primer foro de economía circular en el mundo, en Helsinki, en junio. Y nosotros vamos a ser los primeros. Uruguay va a ser el primer país que arranca con el foro de economía circular en América Latina. Después de este van a venir muchos otros en la región. Así que bueno, también congratularles a ustedes porque son también parte de este esfuerzo. Bueno, pues vamos a arrancar. Yo no soy un experto en economía circular, tengo que decirlo. Yo no me encontré, digamos, yo no busqué la economía circular, yo me la encontré por casualidad. Y lo que voy a mostrar en mi presentación es como, de alguna manera, durante los años, cuando uno trabaja en otros ámbitos y empiezan a ver cosas que nos orientan hacia una temática nueva, uno puede ya empezar a pensar que realmente hay algo que está cambiando. Y yo como economista industrial, de esos que mira temas de crecimiento sobre todo y nada más, me di cuenta de que había unos cambios sustanciales que había que empezar a tomar en consideración. Antes de nada, y muy en línea con lo que se ha comentado anteriormente, comentarles de estas dos macro tendencias o mega tendencias. Una es, y no voy a entrar en detalles porque se ha explicado muy bien anteriormente, una es el todo el tema de limitación de recursos y temas de cambio climático. Ya no son prácticamente, ya no son anomalías, digamos, que se están convirtiendo en demasiadas regularidades. El otro aspecto es el tema de industria 4.0, cual quisiera yo enfatizar. La industria 4.0, que son tecnologías como el Big Data, la computación en la nube, manufactura aditiva, etcétera, etcétera, están cambiando la forma que hacemos negocios hoy día. Si además esto lo juntamos con el concepto que suena terrible, se llama servitización, ¿verdad? Yo no sé dónde salió eso y seguramente no está en ningún diccionario, pero el concepto de servitización y economía del convertir hace que estemos encontrándonos con modelos de negocio que hace 15 o 20 años no podíamos concebir. Son modelos de negocio que están intensivos en capital, muy bajo en intensidad de mano de obra y definitivamente eso va a definir muchísimo el tipo de modelos de negocio circulares que vamos a estar visualizando de cara al futuro. Esos son, digamos, los dos grandes tendencias, macro tendencias, que me gustaría fueran los dos pilares fundamentales en los cuales se basa el discurso sobre economía circular en el país. Ahora, a mi caso particular, yo he estado 10 años en la ONUDI antes de llegar aquí al Uruguay trabajando en el grupo de política industrial y competitividad en la sede, desarrollando e implementando la transformación productiva. Utilizamos las típicas herramientas administrativas que ustedes todos conocen. Como economista tienes que estar más alineado con aquellos tipos de factores que se pueden cuantificar porque hay datos, ¿verdad? Y entonces, en todo este tipo de análisis, lo que hacíamos es asesorar a los países en transformación productiva, que normalmente era salir de un tipo de sectores y meterse a otro tipo de sectores, lo que tradicionalmente hemos considerado como una competitividad intersectorial, de unos sectores de baja tecnología a unos sectores de media y alta tecnología. Y como parte de ese ejercicio, hacíamos un análisis para ver dónde estaba la demanda mundial, porque si tú eres capaz de suministrar producto donde existe demanda, puedes llegar a ser competitivo. Y eso es fundamental para países que son pequeños, que deben tener una orientación exportadora, como el caso del Uruguay. El año 90 al 2000, pues pueden ver tipos de sectores, no vamos a entrar en 2000, pero lo que yo quisiera mostrarles es que a partir del año 2000 empezamos a ver algo extraño. Yo le llamo ovnis económicos o anomalías comerciales. Empezamos a ver waste, waste, scrap and waste en los mayores, en los productos más dinámicos del mundo. ¿Sí? ¿Se puede imaginar a un organismo en las Unidas, en base a este tipo de análisis, asesorando a un gobierno y diciendo, ¿saben qué? Creo que el sector automotor no es importante, quizá hay que centrarse en el sector de chatarra. ¿Sí? O sea, realmente es un tema políticamente muy sensible, pero la realidad demuestra que algo está pasando, que nosotros los economistas industriales, macroeconomistas, miramos y empezamos a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué existe este crecimiento disparatado de productos de desecho industrial? El siguiente ejercicio que hicimos fue el tomar todos esos productos que tenían desecho en el título, juntarlos, estamos hablando de unas 90 partidas anacelarias en el sistema armonizado, juntarlos y ver qué estaba pasando en total. ¿Era una cuestión de productos muy concretos o era una tendencia global? Y fíjense, lo que estamos viendo es que el crecimiento entre el año 2000 y 2014 del desecho supera por mucho la media del comercio mundial. O sea, estamos viendo algo muy inusual. Además, esto venía combinado con dos elementos más. Uno, con el incremento del precio unitario del desecho industrial, es decir, se estaba demandando más el desecho industrial a nivel global, y el siguiente es que prácticamente toda la exportación e importación del desecho industrial pasaba en países desarrollados. No países en desarrollo, donde suponíamos que se estaba haciendo el famoso dumping, ¿verdad? No, no, son los países desarrollados los cuales están exportando e importando todo este tipo de desecho industrial. Lo primero que nos viene a la mente es pensar, obviamente esto no es un desecho. Si un país como Italia, como España, como Francia, está importando un desecho, no es un desecho, es un recurso. Y eso nos hizo a nosotros cambiar de alguna manera la forma de entender el concepto de desecho, del desecho industrial. Si vamos a un caso muy concreto, ya con este marco conceptual en mente y con el trabajo que ha hecho la ONU en diferentes países, trabajamos en el sector de aluminio en Arabia Saudí. Ellos, obviamente, por tener minas de bauxita y producción de alumina, le apuestan al sistema a un modelo lineal, que es el que ven ahí arriba, donde ven como la transformación de 5 toneladas a 2, a 1 tonelada de aluminio fundido. Y, obviamente, como ellos tienen todos los recursos naturales, prácticamente el concepto de reciclado no aparece por ningún sitio. Y en todos los indicadores que tenía el gobierno de Arabia Saudí, obviamente tenían todo tipo de indicadores de minería, de producción, pero ninguno de reciclaje. Sin embargo, mientras hacemos el estudio, observamos varias cosas. El primer tema que me parece interesante, que es estas barras de aquí, es con el incremento del precio del desecho del aluminio, lo que prácticamente vemos es que estamos... El precio del desecho de aluminio es el 75% del precio del producto acabado del aluminio. Es decir, es un insumo caro, que de alguna manera podría justificar la utilización de la bauxita, la alumina, sin pasar por el reciclado. Sin embargo, lo que estamos viendo también es todo ese tipo de beneficios que supone el producto reciclado. Un kilo de aluminio reciclado supone 6 kilogramos de bauxita ahorrados, 4 kilogramos de productos químicos, ahorros en electricidad y reducción en emisiones de CO2. Entonces, una vez que empezamos a ver eso, empezamos ya a meter el aspecto ambiental o empezamos a cuantificar el aspecto ambiental dentro de un análisis, digamos, puramente económico y cuantitativo, para realmente demostrar que el desecho industrial y en este caso concreto el reciclaje de aluminio es un negocio y es un negocio muy rentable. Y además, aparte de todo eso, es verde. Si luego empezamos a ver qué está pasando a nivel global, lo que vemos es que en este sector en concreto, vemos una transformación significativa de los insumos para la fundición del aluminio. De pasar a la alumina, que sería ese producto lineal de transformación de bauxita alumina a producto acabado de aluminio, al desecho de aluminio. Hoy prácticamente las grandes economías que compiten en el sector de aluminio prácticamente reciclan todo. Conclusión, muy posiblemente tenemos ya todo el aluminio necesario para las siguientes generaciones y los países como China, como Alemania, como Real Sur y Estados Unidos prácticamente han transformado todo un sistema productivo basado en un sistema lineal a un sistema de reciclado. Es un ejemplo muy práctico, yo quiero ponerlo aquí porque realmente demuestra que, como les he dicho, yo no busqué la economía circular. Me la encontré haciendo este tipo de análisis donde empecé a ver, bueno, aquí hay algo que está pasando. Les garantizo que si este análisis lo hacen con cualquier tipo de producto que ponga desecho, scrap o waste, ¿verdad? Van a encontrar este tipo de análisis con algunas diferencias, pero en todos casos va a encontrar una mayor demanda a nivel internacional, incremento de precios, teniendo en cuenta que los precios de los commodities están otra vez cayendo, y donde hay países que están liderando todo un proceso de absorción de productos para ser reciclado. Ahora, los críticos del... Sería muy fácil criticarme ahora y decir, bueno, es que economía circular no es solamente reciclaje, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, reciclaje es uno de los muchos aspectos de la economía circular, es uno de los aspectos que hemos podido cuantificar y, por lo tanto, era muy sencillo hacer este tipo de análisis. Cuando uno empieza a profundizar en la literatura de la economía circular, se da cuenta que el reciclaje no es nada más ni nada menos que la punta del iceberg, ¿verdad? Hay otras muchísimas formas de revalorización que, además del reciclaje, agregan valor a cualquier tipo de industria. Estamos hablando de reutilización del producto, mantenimiento, remanufactura, reparación y diseño inteligente sostenible. Estos van a ser, supongo, los temas que se van a discutir el día de hoy, pero simplemente quería mostrarles que reciclaje, economía circular no es reciclaje, es muchísimo más que ello. Quería acabar mi breve introducción con los retos que se nos presentan para una economía circular. Como organizador del evento tuve la fortuna de poder leer todas las presentaciones que se vienen al día de hoy, por lo tanto, ya digamos que aprendí un poquito más. Y bueno, puedo empezar a esbozar un poquito cuáles van a ser los tipos de temas que van a salir al día de hoy. Lo que me parece muy interesante es que mucha de la gente que propone conceptos de economía circular no necesariamente está convencido de que el tema de economía circular sea una panacea. Y creo que nosotros, en nuestros propios proyectos, estamos viviendo los trade-offs que hay entre las tres diferentes dimensiones de una economía circular. El aspecto de crecimiento, el aspecto de sostenibilidad y el aspecto de generación de empleo. Por eso, el tema de rentabilidad y generación de empleo es muy importante. Creo que el concepto de economía circular desde el punto de vista ambiental no tiene ningún tipo de dudas. Cuando estamos viendo si es un modelo rentable y si es un modelo que genera empleo, ya empiezan a haber ciertos cuestionamientos. El otro día tuve una conversación muy simpática con un tipo en LinkedIn. Sí, a veces esas cosas funcionan, ¿verdad? No solamente para chatear, sino para recibir información. Y cuando estamos hablando del tema de economía circular, me hizo una... me dio una imagen muy bonita que quiero compartir con ustedes sobre cómo no hacer economía circular. Y él me dijo un comentario como Manuel, es que el problema de economía circular hoy día es que estáis tomando un modelo que es lineal y estáis haciendo todo lo posible por hacerlo circular. Estáis intentando ahora dar la vuelta. Y cuando una cosa no está diseñada circular, no funciona circular. Y es muy interesante porque utilizamos el concepto de economía circular como un remedio. Y a veces no es así. Tiene que empezar con este concepto de desarrollo de diseño sostenible e inteligente. Entonces, me pareció una imagen muy bonita de la economía circular, de cuáles son eventualmente los problemas que podemos encontrar cuando implementamos este tipo de proyectos. Financiación para la transición, cuánto y por quién. Todo el tema normativo que vamos a tener aquí en la Unión Europea. O países como Finlandia que están empezando ya a poner en la agenda el concepto de economía circular con toda una normativa. Todo el tema de responsabilidad compartida que es el Estado, es la empresa, es el consumidor. Creo que hay que enfatizar muchísimo y vamos a tener una presentación de UNO Ambiente, Medio Ambiente sobre temas del consumo sostenible que me parece muy interesante. Si no tenemos consumidores responsables ¿qué tipo de producción sostenible podemos tener? Y bueno, yo por último lo que quería decir es que para mí es apasionante este tema porque normalmente cuando uno estudia modelos de desarrollo económico a mí me han enseñado siempre a mirar muy atrás en el tiempo. Hemos estudiado el Este Asiático, Corea, Taiwán, Singapur y nos remitían hace 50 o 60 años. Y a mí lo que me parece apasionante este tema es que la historia se está haciendo ahora mismo que es para mí lo más apasionante. Ahora mismo tenemos países que están empezando a experimentar nueva legislación, a ver qué pasa. Tenemos, bueno, la Unión Europea es un caso, Finlandia tenemos otros, nos van a comentar nuestros oradores otros casos en Inglaterra. En fin, es un tema que es extremadamente emocionante y cuando uno tiene un cambio de paradigma así tiene dos tipos de países. Tiene el país que es líder y que innova y que experimenta y que se equivoca muchas veces y luego tiene el que sigue, el que se espera, el que copia y el que adapta. Yo solamente he estado en el país 5 o 6 meses solamente puedo decir que me quedo realmente impresionado con los avances que ha hecho Uruguay como país en los últimos años. Solamente ver la transformación de la matriz productiva pues me da a entender que si Uruguay se propone cambiar la matriz productiva lo va a conseguir porque si bien es cierto que es un país chiquito hay dos cosas que no le faltan a este país que es carácter y muchísimo liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias.